... En la temporada estival crecen los olores y sobre todo crece la intensidad de esos olores ¿Cuántas veces hemos escuchado la famosa frase de Aquí huele a muerto ¿A qué huele un caraboz? ¿Cuándo empieza a descomponerse? ¿Cuándo empieza a emitir o emanar ese hedor? Se supone que en torno a los tres días a ella los pequeños microorganismos han hecho de las suyas y los cuerpos empiezan a descomponerse El olor no es nada agradable En ocasiones alguien fallece en una vivienda nadie se percata en principio, las primeras horas pero a los pocos días nadie puede parar cerca de esa puerta porque el olor es de carón insoportable A comienzos de la revolución industrial británica hubo auténtica pasión por la cirugía auténtica vocación La verdad es que fueron muchísimo los británicos que se inscribieron en las universidades dispuestos a ser famosos y estupendos médicos esa profesión se pagaba muy bien La medicina, como es obvio, era privada y por tanto un médico reputado tenía todas, todas las garantías para hacerse rico en muy poco tiempo Pero claro, para ser un buen médico para ser un buen cirujano había que saber por dónde cortar había que saber por dónde intervenir por dónde entrar y para eso había que practicar y lo más lógico era practicar con cadáveres Desde los tiempos de Enrique VIII había una suerte de células que, bueno, que otorgaban o entregaban esa práctica que daban esos permisos pero eran muy pocos a lo mejor un cirujano del siglo XVI tenía la opción de desarmar cuatro cuerpos deshacer cuatro cuerpos y eso era muy poco Según fueron avanzando los años según fueron pasando los siglos los cirujanos querían más y más Finalmente, como todo era tan restrictivo en 1788 explotó la polémica las prohibiciones dieron paso a la clandestinidad Al final del siglo XVIII los médicos incluso tasaron el precio de los cadáveres Se llegaba a pagar pues en torno a las siete libras siete libras de hechelines una cosa así, siete u ocho libras Eso sí, dependiendo del tamaño de los cuerpos Si era un tamaño que superaba el metro el metro de estatura es decir, que ya no eran niños pues se pagaba más porque había más cuerpo donde trabajar Si eran niños, si eran fetos si eran retoños fallecidos pues se pagaba menos Por ejemplo, un cuerpo de un metro ochenta bien formado, bien musculado podía alcanzar el solutante precio de cuatro guineas En cambio, si el cuerpo era de un niño de un niño de siete u ocho años pues apenas llegaba a una guinea Pero sí se pagaban, sí En Londres se cuenta que a principios del XIX operaban más de una docena de bandas organizadas bandas auténticamente mafiosas que rastreaban que asquilmaban los cementerios que buscaban esos cadáveres para llevárselos a los cirujanos porque se cuenta que a principios del XIX en algunas universidades había más de 500 alumnos dispuestos a ser instruidos como médicos y cada alumno aspiraba a mutilar a deshacer a escarbar en un par de cadáveres cada año Ese par de cadáveres garantizaba que ese alumno sería un buen médico porque cuando terminara su carrera pues habría diseccionado ya unos cuantos y ya sabría pues dónde está colocado el hígado dónde está colocado el corazón para qué sirve un intestino pues durante más de 40 años hasta 1832 cuando se prohíbe y ya incluso se dedican policías a estas tareas de buscar a los facinerosos a los que entraban a los desenterradores a los resucitadores como se llamaban a sí mismos pues durante esos más de 40 años 44 años la verdad es que el terror se adueñó de los cementerios fue algo tremendo los escritores de la época quedaron marcados por aquellas prácticas Walter Scott Charles Dickens y tantos hablaron de esto en sus narraciones claro tengamos en cuenta que si por un cuerpo se pagaban 7 u 8 libras ese era el equivalente al sueldo que podía ganar un peón un bracero durante 6 meses entonces ¿cómo no pensar en la posibilidad de hacerse con un cadáver y entregárselo a la ciencia? y claro ese delito no estaba contemplado como tal eso no estaba penado al fin y al cabo el ginado ya estaba muerto ya no tenía ninguna utilidad así que era difícil poner una pena a estos a partir de 1832 sí ahí ya se crearon unas leyes se crearon unas prohibiciones y a todo aquel que robaba un cuerpo era sentenciado y no muy bien sentenciado pero durante esos más de 40 años los cementerios estuvieron al aire libre nunca mejor dicho los cuerpos más buscados eran los cuerpos de soldados de atletas de gente bien preparada por ejemplo los boxeadores escoceses temían muchísimo que sus cuerpos fueran robados ellos se habían entrenado durante toda su vida y pensar que después de tanto entrenamiento desde tanta lucha su cuerpo no pudiera reposar en paz eso les horrorizaba se cuenta el caso de algunos boxeadores que pagaron a precio de oro que fueran enterrados a varios metros de profundidad para evitar el robo alguno de ellos fue enterrado a 6 metros de profundidad pero aún así esos cuerpos seguían siendo extraídos las mafias seguían trabajando en los cementerios los cuerpos eran constantemente profanados los espoliadores además desarrollaban buenas costumbres es decir cogían los cuerpos pero los desnudaban dejaban todas las propiedades no las querían no las buscaban hombre si tenían algún oro pues lo cogían pero lo normal es que dejaran la ropa los zapatos que dejaran todo en el ataúd se llevaban el cuerpo desnudo y con él a los sitios secretos allí esperaban los cirujanos entre 1788 y 1832 miles de cuerpos fueron extraídos de sus tumbas en los cementerios británicos pero nada como la historia de Burg y Heil historia acontecida en el primer tercio de su siglo XIX nos vamos a Edimburgo la ciudad portuaria Edimburgo ciudad metrópoli de oportunidades también para Burg y Heil Burg había nacido en 1792 y con poco más de 30 años había nacido en Tyron y se fue a Edimburgo a probar fortuna iba a trabajar como bracero como peón y el sueldo era exiguo buscó alojamiento en una pensión en una pensión cerca del puerto una pensión recentada por Margaret Margaret tenía un novio Heil y a su vez Burg encontró una novia llamada Helen McDougall se hablaba mucho en aquella pensión se bebía muy buen whisky y al calor de la hoguera las historias se fueron sucediendo se hablaba de mejorar se hablaba de encontrar piso propio casa propia se hablaba de encontrar una posición se hablaba de la mala vida que llevaban los peones tan solo ganaban 7 u 8 libras y de todo iba bien en 6 meses y eso era demasiado poco daba para una vida de pesar un buen día Hyde le habló a Burke de la posibilidad de robar cadáveres si podemos hacerlo y hay médicos que los conozco que nos van a pagar muy bien estos cadáveres lo está haciendo todo el mundo no es tan malo podemos ganar muy buen dinero y luego retirarnos eso es lo que comentaban Hyde y Burke poco a poco fueron preparando los primeros planes y la suerte les acompañó un inquilino de esa pensión llamado Desmond sufrió hidropesía y falleció en ese momento Hyde dijo ¿cómo le vamos a enterrar? es un pobre hombre nadie le conoce nadie le reclamará nadie sospechará nada en cambio yo conozco a Robert Knox Robert Knox es un cirujano que se quiere abrir paso que quiere ser famoso que quiere ganar dinero podemos venderle a Desmond Burke dudó durante unos momentos pero finalmente pensando en el botín accedió a la idea en esa noche los dos amigos envolvieron cuidadosamente el cadáver de Desmond lo sacaron de la pensión y en medio de la madrugada en medio de la plumosa madrugada de Edimburgo llegaron a la casa de Robert Knox llamaron a la puerta el médico con un candil abrió le saludó y miró el bulto miró el paquete el gran paquete que traían estos dos amigos con una indicación sin hablar les hizo pasar sobre una mesa sobre una mesa donde se practicaba la cirugía depositaron el cuerpo cuando lo vio el doctor Knox quedó muy complacido Desmond era un hombre gigante con un hombre enorme y pagó muy bien ese cuerpo 7 libras y 10 chelines Burke no daba crédito tan fácil todo había sido tan fácil y por si fuera poco el doctor Knox les invitó a traerle más cuerpos aquí estamos cuando ustedes tengan nuevo material les esperaremos muy gustosos y pagaremos lo convenido Jair y Burke no daban crédito habían cobrado el sueldo equivalente a 6 meses de trabajo de duro trabajo en el campo y todo por llevar un cadáver empezaron a pensar en nuevas nuevas aventuras todo mientras lo celebraban con gran whisky y con sus novias no podía ser tan fácil pero como es posible como no se nos había ocurrido antes en esos tiempos en Edimburgo el cementerio había sido totalmente expoliado expoliado por los ladrones de tumbas y en Edimburgo en ese cementerio se había levantado una torre de vigía allí vigilaban celosos que nadie entrara era muy difícil entonces entrar en ese cementerio y menos para estos dos novatos que no tenían ninguna experiencia ¿cómo hacer? las libras empezaron ya a ser consumidas se las habían gastado y claro era demasiado apelitoso tenían que llevar nuevos cadáveres al doctor Knox Burke tuvo una idea si no podemos entrar en el cementerio tendremos que hacernos con los cadáveres por las calles seguro que al igual que Desmond hay mucha gente por las calles de Edimburgo que no si mueren no será reclamada seguro que nadie reclamará esos cuerpos seguro que nadie se percatará de nada hay muchísimas prostitutas hay muchísimos alcohólicos hay gente de mal vivir que nadie 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 va a reclamarles Hart pues enseguida le dio la razón y empezaron a preparar un asesinato pero hay que hacerlo de tal manera que no parezca que le hemos metido una puñalada o que le hemos estrangulado que no se vean marcas si Burke asintió y rápidamente pensó pensó en en cómo hacer en una estrategia para hacerse con cadáveres para matar a gente pero que nadie supiera jamás que hubiesen sido asesinados estamos a principios del siglo XIX y todavía las técnicas de prospección sanitaria eran pues muy primarias pensaron en Joseph en Joseph el Molinero un hombre solitario herrabundo algo borrachín vivía solo no se sabía de familia que tuviera Joseph así que un buen día le invitaron a beber le dieron un espléndido whisky escocés y cuando Joseph estuvo suficientemente en ebrio Hart le asió le cogió del cuello pero sin estrangularle sin forzarle sin presionarle Joseph inmovilizado vio como Burke se acercaba a él con un almohadón Burke estampó el almohadón en el rostro de Joseph del atónito Joseph este intentó zafarse intentó resistir pero todo fue imposible estaba demasiado borracho en pocos segundos el asesinato se había consumado Joseph moría asfixiado Burke y Hart ya tenían un nuevo cadáver ya tenían algo que ofrecer al doctor Nors en efecto llevaron ese cadáver el doctor Nors muy complacido porque además el cadáver era reciente estaba todavía casi caliente ¿cómo es posible? ¿dónde lo hubiese encontrado? no murió o falleció nadie le reclamó aquí se lo traemos no habrá ningún problema les dio el dinero convenido la tarifa convenida y los dos amigos desaparecieron desaparecieron por las sombrías calles de Edimburgo ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? burk todo ha salido bien podemos seguir trabajando en este nuevo oficio y así lo hicieron durante algún tiempo fueron prostitutas mujeres alcoholizadas hombres vagabundos hombres mujeres niños también de la calle nunca se sabrá a cuántos eliminaron una vendedora de sal una cerillera muchos mendigos una mujer que recogía cenizas para venderlas como abono uno tras otro fueron desapareciendo se calcula que unos 17-18 pudieron caer en los primeros meses 17-18 burk y Hart empezaron a a tener una pequeña fortuna burk vivía en la habitación más cómoda de la pensión en esa habitación tenía su propia chimenea tenía un lecho y además otro donde había paja mantas en fin que estaba muy confortablemente instalado pero burk se hizo comodón Hart era más cuidadoso Hart cuidaba más bien las formas pero burk no burk estaba también sumido en el alcoholismo y pensaba hacer de esa habitación pensaba hacer de esa habitación el auténtico laboratorio de los horrores ir por las calles ya era muy peligroso le podían pillar en cualquier momento ¿por qué no matarlos aquí en la habitación? y así lo hizo marguerite una pobre muchacha fue la siguiente víctima pero en ese momento la señora Tyrell que era la que limpiaba la pensión apareció burk había calculado que no vendría nadie en un par de horas después de haber matado a la pobre marguerite notó como la señora Tyrell entraba en la casa entraba en la pensión rápidamente la escondió la escondió en ese lecho de paja allí la atrapó cuidadosamente por la noche la sacaría en compañía de su amigo Hart pero la señora Tyrell que era muy minuciosa y limpiaba como los chorros de loro limpiando la habitación de burk se topó con un brazo con un brazo de la pobre marguerite pegó un alarido de tal magnitud que burk llegó rápidamente y vio lo que había pasado habían descubierto su crimen burk trató de convencer trató de convencer a la señora Tyrell en eso llegó su novia Helen McDougall y entre los dos le dijeron que si no decía nada que si no confesaba lo que había visto le pagarían una libra semanal y además sería vitalicia para toda su vida la señora Tyrell dudó y dijo bueno bien de acuerdo aceptó una libra era una libra pero la fatalidad quiso que en ese momento burk y Helen no tuvieran lo suficiente apenas tenían unos pocos peniques y chelines no reunieron esa libra y la señora Tyrell pensó que esto iba a ser siempre así así que denunció el hecho a la policía la policía que ya sospechaba porque había desaparecido un chico un chico al que llamaban todos el bobito y era un chico demasiado popular y demasiado sano como para morir como para desaparecer y todos sospechaban ya de Hart y de Burke porque hablaban demasiado porque bebían demasiado y porque zanfaneaban demasiado tenían demasiadas libras para no tener oficio conocido todos sospechaban lo peor y así fue la policía investigó acorraló a Hart y le hizo confesar le prometieron inmunidad inmunidad absoluta si confesaba si confesaba que su amigo Burke era el criminal que se hacía con cuerpos que mataba a gente para llevarlas a algún médico Hart pensando en esa inmunidad delató a su amigo le echó las pulpas de todo Burke era la víctima propicia tenía 39 años y todos querían tener un culpable Burke era el culpable ideal además por si fuera poco por año no era de Edimburgo Hart no tuvo ningún problema en delatar en confesar en decir que sí que todos los asesinatos los había cometido Burke la policía de Edimburgo apresó a Burke le sometió a un juicio sumarísimo en ese juicio fueron todos todos a declarar a la novia a Helen McDougall la absolvieron a Hart tenía inmunidad y le dejaron libre pero a Burke le condenaron una muerte el propio doctor Robert Knox tuvo que ir a declarar fue desacreditado y expulsado de Edimburgo como ya se sabía todo ni siquiera pudo trabajar como pediatra en Londres era su intención trabajar como pediatra en Londres le reconocieron y al final acabó sus días como actor de mala muerte en compañía de unos indios en Norteamérica allí acabó como actor el doctor Knox en Fausto Recuerdo en cuanto a Burke fue ajusticiado en ese enero de 1829 eligieron para su muerte la soga la horca pero de recorrido corto Burke fue colgado ante una multitud extasiada entre ellos estaba Sir Walter Scott que tomó muy buena nota de lo que vio porque Burke tardó muchísimo en morir estuvo pataleando durante varios minutos finalmente su cuerpo quedó yermo cuando llevaron su cuerpo que curiosamente claro lo entregaron a la ciencia ese cuerpo fue vendido vendido a cachitos se pagaba un chelín por unos pocos centímetros cuadrados de su piel los de Edimburgo querían tener bolsos para depositar las monedas hicieron bolsos con la piel de Burke y los compraron a un chelín aquel que había matado a tanta gente acabó siendo mutilado diseccionado por los cirujanos pero en esta ocasión de forma oficial porque los condenados a muerte eran entregados a la ciencia y su piel vendida como bolsos Burke falleció y Hart tuvo que abandonar Edimburgo dicen que le vieron intentó trabajar en una fábrica pero allí le reconocieron y la condena fue tremenda porque los obreros de la fábrica le lanzaron a un depósito de cal viva Hart al caer en esa cal logró salir vivo pero ciego absolutamente ciego terminó sus días como vagabundo en Londres y murió a la edad de 70 años la historia de los ladrones de tumbas los ladrones de cuerpos por 7 u 8 libras un cuerpo finalmente en 1832 las penas fueron tan graves que la gente empezó a desestimar la posibilidad de saltear esas tumbas de robar esas tumbas pero el recuerdo quedó impreso en la memoria de muchos escritores de muchos narradores como Charles Dickens o el propio Walter Scott que lo contaron el horror inundó las calles durante más de 40 años los familiares hacían vigía hacían pues una celosa vigilancia de las tumbas durante días hasta que consideraban que el cuerpo ya se había podrido entonces se iban de los cementerios hacían auténticas acampadas en torno a la tumba para evitar que fuera esquilmada los obreros llegaban a sus casas en grupos en grupos para evitar un asesinato los niños eran controlados muy de cerca por sus familias por sus madres para evitar que fueran también asesinados durante muchos años la leyenda negra circuló por las calles del Reino Unido nadie se quería topar con un nuevo Burke o Hart las historias del siglo XIX británico las historias de nuestros pasajeros la leyenda negra la leyenda negra de los pasajeros de los pasajeros